Sonido Cañaveral No queremos ver a nadie parado jóvenes Vámonos a bailar esa cumbia sabrosa Que se llama la nueva versión de Falsas Promesas ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Escúchalo, báilalo Brooklyn, New York Aquí comienza lo bueno Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y se... Llegó la caña bandota Niños, malos, gran familia mexicana Spiley, Montezuma, Ratón, Cuba Poche, loco, musculoso Spider, indio Ergo, loco, chusma Bebé, chinaca Y sin cabacho Y sin cabacho La caña chambira Ay, mamachita Vamos a bailar Se llama Falsas Promesas Así como las del ingeniero Gancho Ver lo que es amor Me entregué Sonido, pasión latino Su vida Mujer Perdida Que mi vida Por vida ¿Cómo dice? Dice para Freddy y Gallo Sonideros a gritos de guerra Te ven Desde Puebla México Ni modo Si de Puebla a Nueva York También tú Es volver Con quien Desde el gabacho Mi guapo Ese Tony La cámara Chambera Y mi chambiando Nueva York Viene, viene, viene Sonido Ca-ca-caña verá Protecciones el vico Gracias carnal Promesa Que Dios se lo pague Con muchos hijos Mi dolor Alza Promesa Mi carnalito Me dejaste sin amor Protecciones el vico Promesa Tu cariño Mi dolor Una cumbia corregida Vea aumentada Días de Argentina Voche Fuentes de dos Amores Reyes Suénales Amores Los increíbles Reyes Falsas promesas La banda de Naltica en Puebla Esta noche contigo Cañaveral Hoy y siempre Sonido Cañaveral Que el sabor Dice para la familia Aguilar Ya llegaron Ya llegaron los magníficos Y dice Y dice Salud por la gente de San Juan Y aquí es Manalco Pura Caña Bandota A huevo Falsas promesas Falsas promesas Aquí 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 vino el perdedor Allá nos vemos Allá nos vemos en la boda del año Tiene el sabor La otra cara de la publicidad Raulito Vergara Raulito Vergara Que el sabor Los increíbles Raulito Vergara Que el sabor Salud por la familia Pérez La banda de Andrés O Puebla Allá nos vemos en la boda de Naltica en Puebla Allá nos vemos desde Diciembre Izúcar de Matamoros Guerrero Familia Tos y Flores Santa María Coronango Siempre, pero, siempre, pero, siempre Sonido Cacaña ¿Verdad? Tú quisiste valorar El amor que te entregué Dice para la banda de Zemateo Panalá Volve Cholulito a la bella ¿Quién conmigo ha jugado? Y dice Que el sabor Dale que se vayas a Tizio Puebla Publicidades El Pepe Promesas Sonido La Cobra Sonido La Levy Compadre Allá en San Peter Me dejaste sin amor A esas promesas Tu cariño a mi amor A esas promesas Para producciones y publicidades El Piojo El Perdedor Ya llegó la de Nueva York Para sonido estar Familia Tos y La Banda de Coronango Al esas promesas Tu cariño a mi dolor ¿Cómo se llama? Al esas promesas Me dejaste sin amor Al esas promesas Tu cariño a mi dolor Al esas promesas Al esas promesas Para sonido La Levy El Perdedor Sonido Ca-ca-cañaveral Dice un caballo Dice un caballo A la Cobra Chamera Ay mamachita